Hola chavichicas, bienvenidos a mi canal de Lucero2 y esto es un nuevo video que os encontremos aquí en mi curso de como ganar dinero con minecraft Y en el episodio de hoy os voy a estar enseñando a como ganar dinero, como ganar mas dinero una vez ya habéis subido vuestros mapas Es decir, si el dinero que genera un mapa al inicio esta bien, vale, como vais a comprobar pues el dinero que puede generar un mapa en la fecha de subida es un pico bastante alto Pero nuestra intención de hoy va a ser poder recuperar esos picos o incluso aumentarlos, de hecho lo más normal será que aumente ese pico inicial Y esto pues como lo hacemos en Lux, pues muy muy fácil Muy bien, pues os imagináis que vosotros ya habéis subido vuestro mapa, en este caso sería Just Jump Que como veis lo subí el septiembre, el 15 de septiembre de 2019 Y pues como veis la fecha de salida pues tiene un pico, vale, como estamos comprobando La fecha de salida tiene un pico, pues lo que nosotros haríamos sería pulsar en nuestro logo, ir a My Submissions, de acuerdo Y buscar este mundo, vale, como vemos Just Jump, vale, como vemos versiones que soporta este mapa 1.13, 1.12 Como vemos está bastante desactualizado Entonces que es lo que haríamos con esto, le daríamos a Edit, vale Y lo que haríamos sería por ejemplo, yo que sé, primero cambiar la versión, vale Y segundo, coger este mapa, que lo deberíamos tener en nuestro Minecraft y si no pues lo descargamos ya a través de la misma página, vale Cogeríamos el mapa, lo descargaríamos y lo que haríamos sería actualizar el mapa ¿Cómo puedo actualizar el mapa? Bien, pues actualizar el mapa básicamente mejorándolo Es decir, como vais a ver aquí en Just Jump, es un ejemplo perfecto Puse distintos niveles, por ejemplo, este nivel por ejemplo tiene bloques naranjas Y este pues solamente rojos y negros A medida que vas avanzando van apareciendo más tipos de bloques y más tipos de bloques, vale Esto evidentemente, cada uno de estas cosas nuevas fue una actualización Entonces tienes esa opción de ir actualizando el mapa e irlo expandiendo También tienes la opción de hacer bug fixes Que bueno, no es tan potente, pero bueno, sirve igual Actualizar la versión, por ejemplo en este caso, actualizar la versión y tal Entonces diréis, pero para eso debo volver a descargarme mi mapa Editarlo, es decir, crear un poco, desenvolverme un poco en el mapa Y entonces, es decir, básicamente lo que tenéis que hacer es Descargar el archivo que subisteis en su momento Que sería este mapa Le daréis a Minecraft, cambiáis un par de cosas del mapa Para añadir un par de niveles y tal Y luego vosotros lo que hacéis es darle a Edit, vale Le dais a Edit aquí a través del MCPL como hemos hecho antes Subimos la versión ya actualizada del mundo en Mediafire Acortamos el de esto en Adfly Esto ya lo enseñé en un vídeo que vais a tener por aquí Entonces, yo lo que hago es, aquí tenemos toda la información Vale, como estamos viendo, todas las imágenes Aquí añadiríamos pues otra imagen más de la nueva actualización Añadiríamos en Add External Links Pondríamos el link, el nuevo link, vale Que esto pues como digo, ya lo enseñé en su momento Barraríamos este, vale, barraríamos esto Add External Links, añadiríamos un nuevo link Y aquí en Changelog nos vamos a correr una pedazo de descripción Vale, vamos a hacer una descripción guapísima De lo que hemos actualizado Debe ser detallada porque si los de MCPL ven que es una mierda de actualización No la van a promocionar, vale, es decir Que si yo he añadido un nuevo nivel Por ejemplo, aquí he añadido un nuevo nivel Los bloques estos naranjas lo que te dan era Velocidad 1 cada vez que pulsabas Cada vez que pasabas por encima Es decir, si yo lo que digo es Bueno, he añadido un nuevo nivel con nuevos bloques Con bloques de distinto color MCPL va a decir la página donde se suben los mapas Vale, el desarrollador de esta página va a decir Vaya mierda Pero si yo digo, he puesto nuevos niveles dentro del mapa Con distintas mecánicas a través de los bloques Como podría ser el de color naranja Que te añade velocidad 1 Cada vez que lo pulsas por encima Como podría ser un final distinto También he cambiado varias cosas del inicio Para que sea más cómodo de jugarlo Bla, bla, bla Y añades un montón de cambios E incluso te los inventas En plan, te los puedes inventar si quieres Vale, los cambios Puedes mentir e inventártelos Es algo que yo hice No me voy a esconder Con otros texture packs y con otras cosas Y ya está Mientras hayas borrado el link anterior No se van a dar cuenta Vale, porque MCPL no va a ir a comprobar Si es una actualización o no Va a decir, hostia Bueno, aquí hay cambios El señor ha publicado los cambios con imágenes Hasta chuparla Entonces tú haces eso ¿Y qué consigues? Pues, por ejemplo, septiembre Nos vamos a octubre ¡Pum! Otro pequeño pique Otro pequeño pico Otra vez actualización Otro pequeño pico Vale, y como vemos Pues vamos generando picos Hasta que, bueno Simplemente lo dejamos morir, ¿no? Al de esto Y así iríamos generando dinero Claro, vosotros pensad Hostia, pero esto es una mierda Vosotros pensad que no estáis haciendo literalmente nada Y estáis actualizando vuestro mapa ¿Y qué hacemos con actualizar nuestro mapa? Uno Que nos lo publiquen en Twitter ¿Vale? Eso a veces Y que nos vuelva a salir aquí en la página de inicio Es decir, si vuelve a aparecer en la página de inicio Pues eso significa que MCPL O sea, la gente que va a MCPL Lo va a ver ¿Vale? Eso le da un rebufo al mapa brutal ¿Vale? Y esto es lo que habría que hacer ¿Vale? Entonces, este truco Por ejemplo, sería muy bueno De usarlo Para la gente que Hace mapas muy grandes Es decir, si yo por ejemplo Vamos a poner este ejemplo Este addon Este addon a lo mejor ha llevado muchísimo curro Mirad Vamos a ver el vídeo, va Vídeo de 10 minutos Vale, a ver Vale, este addon ha llevado muchísimo curro Como estamos viendo Yo que sé Dinosaurios Que los puedes domesticar Los puedes tamear Bla, 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 bla Y diréis Hostia, un phantom gigante Qué guapo ¿Vale? Lo puedes tamear y tal Y diréis Hostia, qué guapo Joder Pues un dinosaurio y un phantom gigante Qué guapo ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera de ganar dinero con esto? Vale Tienes dos opciones Tienes dos opciones En este caso publicarlo por separado Es decir, por un lado el dinosaurio Y por otro el phantom gigante Y la gente Como vas a tener dos publicaciones a la vez Va a tener más posibilidades De que se promocione una de ellas ¿Vale? O meterlo todo junto Que es como lo ha hecho este tío En este caso sería menos inteligente Meterlo todo junto Pero bueno Meterlo todo junto ¿Vale? Y como estamos viendo Hay distintas fases, ¿no? Pues yo que sé Primero metes este Primero metes el dinosaurio Luego metes una actualización De que puedes domesticar Y montar al dinosaurio Luego metes otra actualización De que el dinosaurio puede tener crías Luego puede ser otra actualización De que has añadido un phantom gigante Y este tipo de cosas ¿Vale? Y lo vas alargando Y vas mejorando El mismo El mismo add-on ¿Vale? Y así iríamos haciendo ¿Vale? Así que nada gente Sin más Hasta aquí este tutorial La verdad es que es un truco Bastante simple Tampoco tiene mucho ¿Vale? Es una estrategia más Una pequeña jugadita Que podéis hacer, ¿no? Y pues en un futuro Se vienen más Evidentemente que sepáis Que todo lo que necesitáis saber Para este tipo de cosas Ya las tenéis en el canal ¿Vale? Todo lo que necesitáis saber Para publicar los mapas Y tal Ya lo tenéis en el canal Y ya podéis empezar A ganar dinero Esto ya solamente Son estrategias Pues para ganar Aún más dinero, ¿no? Así que nada gente No me enrollo más Espero que os haya gustado este vídeo Y apoyar Apoyar este tipo de cursos Ya quedan pocos vídeos Realmente Así que una vez Hayamos terminado los cursos Vamos a volver ya Con survival y estas cosas A ver si Si siguen teniendo El mismo apoyo que siempre Que espero que sí Porque sois unos cracks Así que nada gente No me enrollo más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente ¡Chao!